La Organización de Jóvenes Comunistas, que por tantos años ha demostrado con firmeza y valor incalculable el amor a la patria, está próxima a cumplir su 60 aniversario. Por tal motivo, entrevistamos a Reinaldo Fernández, joven manzanillero que lidera la UJC en nuestro territorio. Sí, ser parte o ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas significa, primero, ser un joven comprometido de estos tiempos, ser parte de la vanguardia juvenil, política, que representa a los jóvenes, que es un joven también que por sus cuestiones personales, sus características también, con lo que está establecido, se identifica con el proceso revolucionario. Interrogado por la prensa sobre el rol de los jóvenes en el avance de la sociedad, el dirigente destacó el desempeño de la vanguardia política en ese sentido. Un 60 aniversario, también con una juventud que ha sabido enfrentar toda la etapa COVID y ha estado al frente en cada uno de los sectores de la economía y los servicios en la producción, pero también ha estado al frente de las universidades, de los jóvenes, con el entusiasmo, la alegría que nos caracteriza, pero ha llegado a esa juventud también con un deber cumplido y va a seguir siendo parte también de esa vanguardia. Fernández Rivero no quiso concluir nuestro diálogo sin antes dejar un mensaje a la membresía de la organización que dirige. La mayor felicitación a los jóvenes, a los niños, adolescentes y jóvenes, será también el compromiso que vamos a tener todos en cada una de las actividades que vamos a estar desarrollando en toda esta jornada y que siempre va a ser parte también del 60 aniversario. La Unión de Jóvenes Comunistas surgió el 4 de abril de 1962 y en Granma está conformada por poco más de 26.000 integrantes. Lianet Pérez Sánchez, en directo.